hola y bienvenidos a un vídeo más del pío el 1 aquí estamos en panorámica golf hoy vamos a hacer la vuelta de entreno y mañana vamos a jugar el torneo de x golf que nos han invitado a jugar a todos los youtubers y bueno hoy os voy a enseñar un poquito la vuelta de entrenamiento y veréis también cómo va el torneo contra los youtubers bueno os voy a contar un poco cómo va a suceder el día de hoy las actividades que hay por la noche y cómo haremos el torneo de mañana ahora estábamos jugando el hoyo uno dos tres exactamente este será el hoyo 3 de panorámica y vamos a jugar 18 hoyos y al acabar comeríamos algo y después de comer pues esperaríamos a la presentación del torneo y el torneo de night golf aquí estamos en el hoyo 3 de panorámica estoy jugando con alfonso y con mi hermano carlos el partido de detrás están por ahí en el hoyo 2 está el resto de mi equipo neus fer y victor sans y bueno vamos aquí a hacer una vuelta de una buena vuelta de reconocimiento para estar listos y darle caña mañana a los otros youtubers vamos 5 partes con agüita yo mítico de panorámica vamos a ver a hacer ojo bastante buena 52 grande vamos a ver víctor de prácticas un poquito ahí detrás está apuntando ligeramente a la derecha bastante agresivo bastante agresivo o agüita adiós está ahí quejando poniendo excusas vamos a ver neus aquí se ve un poco por la derecha su bandera bien gran tiro bueno aquí llegamos al hoyo 6 de panorámica es un par 4 doble de izquierda a derecha pegué un buen drive de salida y tenía un segundo golpe de 90 y pocos metros le dejé esto para verde y bueno os quería enseñar aquí la rutina completa primero miro la pendiente con el sistema de aim point ahí noté que tenía 1% de pendiente de derecha a izquierda y nada lo que paso a hacer ahora es apuntar donde me da ese 1% apunto con la varilla detrás de la bola miro reviso que estoy apuntando bien al colocarme cojo un punto de referencia justo a dos pies de la bola miro varias veces miro que estoy apuntando bien pateo ahí me salió un pad muy bueno clavé ese porcentaje de caída y bueno aquí volvemos con unos pocos fines del equipo del tío el 1 Alfonsito ahí pegando un buen drive que acabó en calle hermano Carlos un pequeño pull ahí a la izquierda pero bueno estaba en juego le explicamos un poco lo de mañana vale mañana es un jugamos por equipos salía tiro a las 9 y 20 hay algún tic que se dobla luego colgaremos exactamente las salidas vale y es un en un establecimiento individual cuentan las dos mejores tarjetas de cada equipo vale en caso de empate se jugará un Scramble en el 18 todo el equipo y en caso de que siga habiendo empate los capitanes se jugarán en el patin green el desempate bueno empezamos el primer reto del torneo vamos a darle caña le hemos retado a Fabián y a su equipo os aviso que tengo dos jugadores que hacen Witch Matrix ahí lo dejo os deseo suerte igualmente que gane el veo estamos jugando los pares 3 Nightgolf contra el equipo de Antonio Solans bueno ya estamos a sábado nuestro equipo va a salir por el hoyo 17 vamos a empezar ya el torneo y esperemos tener un buen buen papel cuentan las dos mejores tarjetas y nosotros ya estamos preparados para la guerra vamos es buenísima 260 a 100 de gringo buena 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 ojo hoyo 1 panorámica ¿a dónde? ah sí, es verdad ¿dónde? ahí, ahí mira ¿a dónde? oh, tía, espérate que meto zoom ojo, que inventamos tía vamos joder te ayuda a otro ay, Dios mío ¿cómo se puede quedar ahí de este olivo? mi palo no, dice vamos ahí va a hacer y pilla calle equipito el tío el uno al poder vamos saludo a hacer qué buena un poquito la derecha vale, vale se queda por ahí por el raf de la derecha ahora un poquito vale vale aguantado ver vamos aguantado ojito el team el team el tío el 1 1 2 3 4 5 6 bolas con opción de verde vamos vamos 6 opciones de verde calidad no digas mentiras si hay uno de tres golpes y otro de cuatro calidad 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 vamos vamos sí uuuuuh para muy bien muy bien es que como ha robado bien tenemos al motor En este momento de la vuelta íbamos Carlos, Fer y yo bastante bien, Carlos y Fer estaban jugando bajo par de su handicap, yo iba al par de campo, ahora en el par 5 que veréis aquí me arriesgué, quería ponerme bajo par y pegué una madera de segundo para coger gain, la di un poquito atrás y la tiré al agua. Acabé haciendo doble y bueno, acabé la vuelta más 2, Fer hizo menos 1 de su handicap y Carlos menos 3. Neus y Víctor, Neus, Víctor y Alfonso no puntuaron, cogimos las vueltas de Fer y de Carlos. ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míder uno, bien!